Y para hablar justamente de este tema que ya está en conexión telefónica con nosotros, Eduardo Valdés, diputado nacional, quien presentó este proyecto, a quien ya podés saludar, Leo. Como siempre, un placer, un gusto, un más sensible saludar a Eduardo Valdés. Leo, con frente, saluda, Eduardo, ¿cómo estás tanto tiempo? Un gusto, muy buenos días. Y si estabas escuchando, seguramente querés meter la cuchara, los que hablábamos de Borges, de Bío y de Marechal. Saben que Eduardo es un gran coleccionista de voces de nuestros grandes literarios. Sí, claro. Bueno, Walsh tiene una grabación sobre el cuento de esa mujer, que es extraordinario, ¿no? Sí, es extraordinario. Sí, es más, te tiro una. Si la buscás, está en la red, está en la web. Sí, 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 yo la he pasado acá en la radio. Ah, bueno, 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 bueno. Bueno, bien que lee, y vos que conoces también del tema de la descripción que hace de los militares, sin adjetivar prácticamente en la figura de ese milico, ¿no? Esta grabación se conserva, gracias a Dios, porque la hizo en la Casa de las Américas en Cuba. Claro. Es de allí, es un vinilo que yo no tengo, es un vinilo de la Casa de las Américas. Un incunable. Un incunable, bueno, ahí la Casa de las Américas, las voces de los grandes, Ernesto Cardenal, Sí. Onetti, Neruda, los grandes de América, y sobre todo en la generación esa del 60, del 70, están todas las voces. Sí, por suerte se pueden escuchar, hasta de Alfonsín Astor, ya más allá en el tiempo, fue por supuesto de Borges, de grabaciones, de Cortázar. Y acá, acá, la Libreía Norte, también hizo una saga de autores nacionales grabado en su propia voz, y tenés Cortázar, tenés Borges, tenés Sábato, Marta Mercader, en fin. Valera, pero a mí me gusta coleccionar esas voces en esos vinilos de ese tiempo. A vos te gusta coleccionar todo, Eduardo. Cerraduras, carteles, café, semáforos, llaves, botella. Pero me gusta, pero, bueno, porque yo, mi pretexto de coleccionismo es la palabra, mi café se llama Las Palabras, El vinilo es una de la ampliación de la palabra, y a mí, vinilo, más escritores que cuentan, que hablan de su obra, es doble palabra. Así que, es el pretexto que yo me invento para buscar, ¿eh? Si no recuerdo mal, una autobiografía de Jean Paul Sartre se llama Las Palabras. Y sí, seguro, seguro. Pero lo que te quiero decir es que son todos pretextos que yo me invento para seguir pulgueando, como me gusta a mí, ¿viste? Es así. Si veo un gramófono, y ahí se amplió la palabra, venga. Si venga... Claro, sí. El otro día me encontré con un huincofón, la tenía un cartonero, que me lo ofreció un cartonero extraordinario, y la gente lo tira. Sí, sí, claro. Y, bueno, una ampliación de la palabra extraordinaria, el huincofón. Yo cuando era chico, era acceder al huincofón, era todo, acceder a la música. Claro. Ah, estar en la pomada. Claro. Exactamente, estábamos en la pomada, era nuestra... Qué lindo saco. Y poníamos a Francis Smith, de moliche en moliche. Había un conjunto que se llamaba pomada también. Pomada, sí, pomada. Sí, sí, sí. Hay grabaciones también de pomada. No, la arqueología en los tiempos sociales es increíble, porque es una verdadera arqueología del pasado reciente, en todo caso. Los sifones, los pingüinos, los manteles de hule. Bueno, ¿sabés cuál es mi última locura de coleccionismo? ¿Cuál? Sortijas de calecita. ¡Ah, qué lindo! Ah, yo tengo uno. Te la voy a regalar. ¡Uh, mirá vos! Uno busca lo que lo ha hecho feliz, eso es lo que uno busca. Claro, exacto. ¿Eh? Y es difícil conseguir tortijas de calecita. Pues, yo tengo... Una señora pulguera linda, una señora pulguera linda que yo suelo visitar, que siempre tiene todo lo que yo me imagino lo tiene ella, y me dijo, sí, pero tengo solo esta porque, ¿sabés qué? Para tener una sortija tiene que cerrar una calecita. Y ahí me entristeció. Claro. Pero es verdad. Por eso son difíciles de conseguir, porque tienen que cerrar la calecita. Exactamente, yo tengo la sortija de una calecita, yo soy de Tandil, y de Cángaro soy yo, soy de Tandil y tengo la sortija de una calecita de aquí, que cerró hace muchísimos años. No la entregues, no la entregues, porque es parte de tu alegría esa calecita de Tandil. Tandil, yo sé que vos la vas a valorar y la vas a conservar muy bien. Pero yo la tomo, da, no, no, yo la tomo. Te prometo... Yo la voy a buscar y te la llevo. Yo la voy a buscar y a buscar. No, las invito a mi cueva y tomamos algo. Claro. Y disfrutamos de eso. Cuando viaje a Buenos Aires prometo llevártela, visitarte. Y quizá en homenaje a un querido amigo que tenemos en común, que para mí fue como mi papá del corazón, que fue Jorge Shusen. Así que en honor a Jorge... Bueno, bueno, ahí en esa cueva que tengo hay varias cosas de Jorge. Claro. Por lo pronto algo que creo que solamente me escupé yo de recopilarla, que es algo extraordinario, es la oda al choripán hecha por Jorge Shusen. Vamos, algo bien peloncho. ¿Qué dijiste? No, no, pero es que Jorge... Jorge no era. No creo que era él. Ah, ahí está él. El más porteño, el más porteño de los paisanos, el más paisano de los porteños. No, Jorge era mucho más que peronista. Sí. Se encontró, con Néstor y Cristina se encontró con ese espacio. Pero... Sí. Pero ese es un pájaro libre, no, no, un grande Jorge. No, no. ¿Vos no querías decir que finalmente se encontró con su destino sudamericano? Sí, se encontró con... Bueno, mirá, nosotros lo teníamos hasta de cortina musical. Estoy en la puerta del bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar, vos la pones a esa canción, y es actual, es de hoy. Sí. Sí, sí, sí. Es todo lo que pasa hoy. Esas son las... Los grandes escriben algo que es para todos los tiempos. Sí. Y la obra de Jorge Schuster tiene mucho que ver con eso. Y a veces se minimaliza, ¿no? El otro día con Ibi hablábamos, por ejemplo, de un tema tan simple como las olas y el viento. Y marcó toda una época, más allá de sus virtudes musicales. Sí, esas son... Esa era Donald, ¿no? Donald. Esa era Donald, sí. O compañeros, que después fue resignificado por los peronistas, ¿no? Por Martín García, por ejemplo. Bueno, cuando lo fuimos a buscar a Perón, toda música, liviana o no, sirvió. Cuando fuimos a buscar a Perón, aquel 17 de noviembre del 72, cantábamos Que viene, chiquita, que viene... Con esta canción de práctica, ¿no? Sí, jovente, chiquita, muy bien. Que viene, chiquita, que viene, que viene, ya no lo dudé, Y viene, he hecho un demonio, y nadie lo para esta vez. ¿Todo es? Sí. Era así. Había otra también, pero era cómo era... Ah, ¿te acuerdan que ese día llovía? Llovía, canta. Sí, llovía, llovía, llovía. Aparece Ruchi con el paraguas. Sí, me acuerdo. Cantábamos ahí cerca del río Matanza, que llueva, que llueva, la luz está en la cueva. Los peronistas cantan, el pueblo se levanta. Que sí, que no. Hoy vuelve Juan Perón. ¡Qué grande! Todas las canciones... Le pido al operador que corte estos audios históricos que lo graben. ¿Eh? No, le pido al operador que grabe estos audios históricos de Eduardo Valdés cantando. En algún momento habría que recopilar todos esos canciones. Un día hay que hacer eso, juntar a todos los que le acuerdan a algunas de esas canciones. Un coro popular, Eduardo, un coro popular de adolescentes, de niños, y hacerlos cantar las canciones que cantaban ustedes en los 70. Hay que recopilar todos esos canciones. Todos de niños, escúchame. Agarrar a niños grandes que queremos mucho, a los Copani de la vida, y que la dejen reflejada a ellos. Se lo voy a proponer a Nacho, se lo voy a proponer. Me ofrezco voluntariamente para hacer la recopilación de cantitos. Pero cómo no. Y coro también, y coro también. Coro hacemos todos, sí. Bueno, Eduardo, una de las noticias más tristes nos concita, que es lo que ha pasado con Telam. No sé si viste los titulares de los diarios, ¿no? Amaneció vallada Telam como si fuese un acto mágico, y no estuviese un responsable. Uno de los titulares de Clarín o La Nación, no recuerdo. Es muy triste, porque estamos yendo hacia el monopolio mediático más impresionante, porque de Telam no es casual que La Nación y Clarín digan lo que dicen de Telam. Y va a quedar monopolizada la información en una visión porteña de la vida. Y creo que Telam es lo último que nos queda de periodismo federal. De corresponsales que escriben desde la Quiaca, con la visión de la Quiaca, y no con la visión desde el puerto de Buenos Aires. Y son importantes esas miradas. Son muy importantes, porque nos enteramos, nos cuentan la historia integral de nuestro país. Y yo creo que eso es la agencia Telam, de la Quiaca, Tierra del Fuego, siempre... Es más, los diarios del interior, los diarios se hacen con mucho de la producción de la agencia Telam, porque no tienen la posibilidad de tener corresponsales en distintos lugares. Y las radios, ¿quién cubre hoy el informativo de Telam todos los días? Claro. Pero lógico. ¿Quién cubre hoy eso? Nadie. Entonces, nosotros tenemos que impedir que se cierre Telam y lo vamos a hacer, y yo siento que hay una, al menos en el bloque de Unión por la Patria, hay una gran predisposición, una actividad permanente, y yo creo que si volteamos el DNU, resucitamos a Telam. Tenemos que voltear el DNU y en eso estamos. Sí. En lo que se ha comentado, que hay una gran predisposición para votar las leyes que se han conculcado, como la del incentivo docente. Sí, claro. Pero, espera, no nos vayamos de Telam, no nos vayamos de Telam. Porque, ¿cómo es Telam? A Telam, ellos la cierran, pues se aprovechan del DNU donde habla de la ley que crea Telam. Y es una ley que habla del artículo quinto, que para cerrar esta sociedad del Estado, una sociedad del Estado, se requiere una ley. O sea, que sería el Congreso de la Nación el único que puede voltear a Telam. Claro. Pero como ellos pusieron a esa ley, dentro de las leyes derogadas por el DNU, lo que hay que hacer es voltear el DNU, restaurar la ley y reabrir Telam. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Claro. Y la posibilidad de voltear al DNU es concreta, es factible. Bueno, hay una... en el Senado de la Nación, el Frente de Unión por la Patria... No, perdón. Voltear al DNU se requieren 38 votos. El Frente de Unión por la Patria tiene 34. Y en un proyecto que presentó la senadora Alejandra Vigo, con todos los senadores de las provincias, llegaban a 43, si se concreta ese pedido de sesión, para tratar el DNU. Entonces, yo tengo todas las expectativas que empieza el Senado y continuamos nosotros. Porque con la misma alianza que vote la derogación del DNU en el Senado, podríamos voltear el DNU en diputado, con el mismo esquema de alianza política. Claro. Y sería importantísimo un paso adelante, también para combatir este atropello que viene haciendo Milley, ¿no? Esta manera desaforada de hacer política. Muy importante. Quien preside la bicameral es Juan Carlos Pagotto, un personaje bastante oscuro, por cierto, defensor de genocidas, un misógino confeso. No, pero nosotros estamos hablando de ir al recinto, no de la bicameral, ¿eh? Claro, claro. Si la bicameral es una distancia previa, nada más. No, no, puede ir paralelamente, pero ellos la armaron cuando quisieron. Pero si vos lo supremo, si vos lograste el recinto, se cae la bicameral. Claro, claro, claro. Y eso hay que hacerlo rápido, por eso me parece. Bueno, Eduardo, es una importante medida la que están tomando para preservar un tan solo Telam, porque en esta volteada caen muchas empresas y la pretensión de privatizarlas. Cuando uno lee la historia de la importancia de 1920, de 20 y pico para acá, de Moscón y del petróleo, del gas, hoy es el Día del Gas, por ejemplo, consagrado a la gente que trabaja en el gas, vos recordarás bien cómo se privatizó la empresa de gas. Me acuerdo, me acuerdo con un diputrucho. Con un diputrucho, a 10 veces menos el valor de mercado, valía 25 mil millones de dólares. Con Juan Tenan, así le decían. Claro, y encima con bonos, que los compraban al 15% afuera y acá los consideraban al 100%. Así es. Por eso, ahora concentrémonos en Telam y me encanta conversar esto y si quieren vamos viendo cómo va evolucionando esto, que tiene que estar rápido. Seguro, seguro por la cantidad de compañeros que conocemos, que trabajan y que vos también conoces. Eduardo, te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo grande, gracias. Abrazo. Hablar contigo y queda en pie la juntada.